¿Y Alpa cómo espera ese juego? Bueno, todos sabemos de lo que representa Olimpio, todos sabemos de la clase rival que es, sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente, un partido donde por ahí tenemos que cometer la menor cantidad de errores posible si queremos traernos los tres puntos y bueno, como te digo, ahora tratar de ajustar lo que hizo mal y tratar de mejorar en aspectos que cometimos allá en contra Real Sociedad, que bueno, que por ahí cometimos errores, fueron errores puntuales y por ahí se nos escaparon los tres puntos que nos tendrían más tranquilos ahora en este momento, en esta distancia. Sacando un resultado positivo, ¿el equipo seguiría sumando? Sí, claro, seguiríamos sumando, vamos a intentar por lo menos rescatar puntos, como te digo, rescatar puntos, tratar de empezar a sumar, que va a ser importante por ahí vernos en la parte de arriba. ¿Qué debilidades le ha visto a Olimpio? Sabemos de que es un equipo que se le complica cuando se le quita la pelota, cuando por ahí se le intenta jugar y crearle muchos problemas en la parte de arriba, que es de la única manera que pueden ganar los partidos.